Mi corazón está vacío, porque ya no te tengo conmigo Pero sabes, algún día cuando me veas, llorarás Entonces será muy tarde Los virus Y este es el regreso de Pátima Sosa Publicidades, La Molinita Yo te di, yo te di todo mi corazón Pero tú me lo partiste en dos, no lo querías Y sufrí, y lloré la grima en tu soledad Y aún así siempre te quise amar, de noche y de día Pero hoy, has regresado y quieres volver a empezar Tú no supiste mi amor valorar, y que te perdone Llorarás, cuando me veas, llorarás Porque otra ya ocupó tu lugar, hay que dejarte vacío Soy feliz, aunque no creas, soy feliz Porque ya vino a sanar, mi corazón herido Y desde la colonia Independencia Oscar Díaz, Oscar Díaz, sonido, cumbia latina Y en Brooklyn, Saúl Corona, sonido, Mr. DJ En Nueva York Pero tú me lo partiste en dos, no lo querías Y sufrí, y lloré la grima en tu soledad Y aún así siempre te quise amar, de noche y de día Pero hoy, has regresado y quieres volver a empezar Tú no supiste mi amor valorar, y que te perdone Llorarás, cuando me veas, llorarás Porque otra ya ocupó tu lugar, hay que dejarte vacío Soy feliz, aunque no creas, soy feliz Porque ya vino a sanar, mi corazón herido Y para los hermanos Barrera, sonido Yambalá, en Brooklyn Y esto se va, para DJ Gaby Mix En la 136, en el Bronx Guau, guau, guau